No le dije a mi esposo que la casa que rentábamos era mía, para quedarme con su dinero. Estos dos años de casados habían sido los más románticos. Nos fuimos a vivir juntos a la casa de mis sueños. Era perfecta, solo necesitaba una manita de gato para convertirse en nuestro hogar. Y aunque Leon odiaba las tareas domésticas, le iba muy bien en su trabajo, en cambio yo... Así que decidimos que él se encargaría de la renta y los gastos, mientras que yo cocinaba y mantenía la casa impecable, éramos un gran equipo. Eso sí, cada semana yo me daba mis escapadas para probar suerte jugando cartas. No para gastar el dinero de mi esposo, sino para hacerlo crecer y darnos la vida que ambos nos merecemos. Sabía que el hombre que nos alquilaba la casa no la vendería hasta recibir una oferta jugosa. Así que solo tenía un objetivo en mente. En la última ronda de esa noche de apuestas ocurrió lo imposible, recibí una mano perfecta para mi jugada. Los jugadores se retiraban, y solo quedábamos John y John. No. Esa vieja pioja había jugado muy bien sus cartas los últimos meses. Pero esta era mi noche. Su premio, señora. Salí corriendo del club directo a casa con mi esposo, para contarle de la noticia cuando... Oh, un mensaje, debe ser mi león precioso, ansioso por saber cómo me fue hoy. Pero pronto mi felicidad daré un giro. Oye amiga, sé que no me conoces, pero creo que mereces enterarte de esto. No podía creer lo que estaba viendo, solo existe una persona con ropa interior tan humillante. Y lo sé porque yo se los lavo. La chica se llama Alicia Díaz. Inmediatamente entré a Chainsbourg para buscar todo de esa tal Alicia. Pero parecía no saber tampoco del juego de león. No pude evitar sentirme traicionada, ya estaba planeando casarse con esta tal Alicia. Nuestros dos maravillosos años de casado se fueron a la basura. Tenía que vengarme, así que le mandé mensaje para vernos en secreto. No puedo creer que león me hiciera esto. A ver tonta, ya deja de lamentarte por un idiota como él. Pero, ¿qué hacemos ahora? Y entonces se me ocurrió. Le quitaremos a ese perro infeliz todo lo que tenga. Hasta los riñones si es necesario. Esa tarde, cobré mi premio, y fui directamente con el casero a hacer un trato por la casa. Ahora que la casa era mía, y estaba mi nombre, el plan de venganza estaba en acción. Alicia y yo, nos aseguraríamos de que los siguientes meses fueran un infierno para león. Comenzamos a pedir más y más dinero, y hacer que cumpliera todos nuestros caprichos. ¿Cómo compraste todo eso? Pues tú cómo crees. Digo, gracias mi amorcito. No solo sería nuestro esclavo, sería nuestra perra. Y cuando llegaba el día de pagar la renta, león siempre me daba el dinero a mí, para yo ir a depositarlo con el casero. Sí, sí, ya vete a trabajar, yo le deposito al casero. Pero ahora la casa era mía, así que me quedaba todo ese dinero. Era prácticamente soltera, y Alicia y yo terminamos por convertirnos en grandes amigas. Solo queríamos juntar un poco más de dinero para rehacer nuestras vidas. Pero mientras nos burlábamos de nuestro patético esposo, se nos acercó una chica más. Disculpen, no pude evitar escuchar que se burlaban de un tal león. Ah sí, nuestro esposo que descubrimos que salía con nosotras dos. Por favor díganme que no es él, hijo de la chingada. No solo tenía dos, sino tres parejas y un hijo. Definitivamente teníamos que hacer algo más que solo quitarle su dinero. Comenzamos a gastar tanto que ni su empleo en su gran empresa podría cubrirlo. Salíamos todos los días y comprábamos cosas carísimas. León tuvo que empezar a hacer muchísimas horas extra para mantenerlos. Vaciamos todas las cuentas del banco, él no podía comprar nada para sí mismo. Él piensa que no nos dimos cuenta, pero sabemos que empezó a vender sus propias cosas para cumplir nuestros caprichos. Amor, ¿no crees que hemos estado gastando mucho? No. De hecho ya se me acabó el dinero de la semana. La sed de venganza nos volvió a las chicas y a mí, en las mejores amigas. Nos prometió el cielo y las estrellas. Ahora que cumpla, no sienten lástima por él. Nada. Pero el plan todavía no terminaba. Mientras León dormía anoche, compré tres boletos para mí y mis nuevas amigas. Nos merecíamos alejarnos lo más posible de ese perro. Y por supuesto, nos aseguramos de que León no pudiera solamente recuperar su dinero algún día. Aún teníamos que quitarle todo, así que comenzamos a esparcir rumores en su trabajo. Estos rumores llegaron hasta sus superiores, y no tuvieron más remedio que despedirlo. Nuestro plan había funcionado a la perfección, ahora León no tendría la oportunidad de recuperar su dinero. Y no solo eso, ahora que su reputación estaba manchada, no volvería a conseguir un trabajo tan importante y bien pagado nunca. Regresó a casa para que yo lo consolara, pero yo ya iba un paso adelante. ¿Qué es todo esto? Mariana, abre la puerta. ¿Dónde estás? Obviamente cambié todos los cerrojos. He vacaciones con unas nuevas amigas. ¿De qué estás hablando? No volveremos pronto, te sugiero que vayas buscando dónde quedarte. Ah, y compré la casa, así que no te molestes en volver. Mierda. No es lo que tú crees, puedo explicarlo. Salud. Tal vez perdí a un esposo, pero gané a las mejores amigas que pudiese tener. Ojalá lo piense dos veces antes de volver a engañar a una chica.